Hola, bienvenidos a Future Is Now Before and After. Hoy estamos con un nuevo video. Vamos con el intro y comencemos. Hola, bienvenidos a Future Is Now Before and After. En esta ocasión voy a hacer la introducción y la review de un dispositivo muy, muy, muy interesante y es de una compañía muy diferente. Sí, no se trata de Samsung ni de Apple, sino de la compañía Motorola. Y vamos a ver el review y la introducción de este dispositivo muy, muy interesante. ¿Y qué dispositivo es? Vamos a ver el Motorola Edge Plus 2022. Sí, como ustedes saben, este dispositivo ha salido en una gran variedad de colores y al mismo tiempo en una gran variedad de estilos. También está el 2021, el 2023 y el 2024 recientemente presentado por la compañía Motorola. Pero vamos a hacer lo que es la review y la introducción de este Motorola Edge Plus 2022. Vamos a ver su video de introducción de este dispositivo y vamos a comenzar hablando sobre él. Veamos su video de introducción y muy hermoso color. ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! Ya pudimos observar su video de introducción de este Motorola Edge Plus 2022. No sé por qué la compañía le llamó Motorola Edge Plus. Edge, no lo entiendo por qué. Porque su pantalla no es curva de ningún lado, sino se trata de una pantalla plana. Lo único curvo que tiene es la parte trasera. Pero eso lo vamos a enfocar con sus características físicas. Vamos a comenzar hablando de sus características físicas. Este dispositivo ya lo tengo encendido y como pueden ver en su pantalla frontal, su pantalla es grande. Lo pueden observar, su pantalla es muy muy grande y tiene una dimensión de 6 a 9 y es de excelente calidad. Cuando nos vamos con su parte trasera, su parte trasera sí tiene lo que son sus curvas Edge y sí, es muy bonito. Y se trata de plástico, no es cristal. Que está construcción que tiene en su parte trasera. Sus colores son muy bonitos y como pueden observar, aquí están los colores que podías comprar el dispositivo en sí. Sí, son los colores que podías comprar el dispositivo en sí. En este caso tenemos el Coral Blue, sí, muy muy bonito. Y con la luz se refleja muy muy diferente. En su parte trasera no podemos encontrar con su logo de Motorola y sus tres cámaras, sí. Sus tres cámaras están adentro de algo que parece cristal, pero en realidad es plástico, sí. Están cubiertas con su plástico y como pueden observar, tiene tres cámaras y tiene su LED Flash. Y como pueden observar, dice lo siguiente, vamos a ponerlo bien para que lo vean ahí. Dice iOS y además dice 50 megapíxeles, sí. Este dispositivo tiene tres cámaras traseras. Y entre sus tres cámaras traseras tiene lo que es su cámara gran angular, su cámara principal y su cámara TUF, sí, su cámara TUF para el portrait mode, sí. Además, en sus tres cámaras son de excelente calidad y cuenta una resolución. Su cámara principal de 50 megapíxeles y su cámara gran angular de igual manera 50 megapíxeles. En su parte de arriba nos encontramos con lo que es solo su micrófono. Además, su construcción es plástico. Es plástico, pero debe tirar como un tipo metálico. Y como podemos observar en su otro lateral no tenemos nada. En la parte de abajo nos encontramos con lo que es su speaker, su micrófono, su puerto USB tipo C, al mismo tiempo su ranura o su bandeja para lo que es la nano SIM. Sí, este dispositivo no cuenta con lo que es la ranura para micro SD o para poderla expandir de esta manera. En su otro lateral nos encontramos con lo que es su sensor de huella dactilar, al mismo tiempo con su botón de encendido y apagado. Y en la parte de arriba nos encontramos con su botón de subir y bajar volumen. Sí, su construcción es redondeada en sí, pero lo más interesante que tiene es su parte trasera y su tamaño. Su tamaño es grande y se vería de esta forma cuando hablas por teléfono. Sí, se vería de esta forma. Al mismo tiempo, el dispositivo con su pantalla frontal o su pantalla, su pantalla es 6 a 9 y es de excelente calidad. Además, se encuentra su cámara principal. Su cámara principal está dentro de lo que es un círculo y además tiene una resolución de 60 megapíxeles. Sí, una resolución muy, muy grande. Además, cuando hablamos de lo que es su pantalla, su pantalla es de excelente calidad. Sí, tiene una pantalla P-OLED creada por Motorola. Al mismo tiempo, su pantalla llega a alguna tasa de refresco desde 1 hasta 144 Hz y es excelente durante los videos o los videojuegos. Sí, en los videojuegos es excelente el dispositivo. Al mismo tiempo, su pantalla tiene XDR Plus, así que la resolución cambia definitivamente depende del contexto en que uno lo vea y es de excelente calidad. Al mismo tiempo, cuenta con dos speakers. En la parte de arriba tiene un speaker y en la parte de abajo tiene el siguiente speaker para que tengamos los speakers de Dolby Atmos y son de excelente calidad. Al mismo tiempo, cuando nos hablamos con su pantalla, su pantalla es de excelente calidad y es muy recomendable para cualquier ámbito de la vida. Incluso cuando hace demasiado sol, también el dispositivo se comporta excelente. Ya cuando nos vamos en el apartado trasero, el dispositivo no cuenta con recarga inalámbrica o incluso carga inalámbrica reversa. Además, lo que es su cargador, su cargador es USB tipo C y llega a una capacidad de poderlo cargar rápidamente a 30 watts. Sí, es muy, muy rápido. Además, este dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 8 generación 1. Eso significa que es los últimos procesadores creados por la compañía Qualcomm y es de excelente calidad. El dispositivo con su procesador funciona excelentemente. Además, cuenta con lo que es 5G, 5G y tiene lo que es su Wi-Fi 6.0, que es súper, súper rápido y funciona excelentemente en el ámbito de la vida. Como les dije anteriormente, el dispositivo no cuenta con lo que es ranuras microSD, pero lo puedes comprar solo con una sola capacidad. ¿Y cuál sería? Bueno, podría ser dos capacidades, 256 GB o 512 GB de almacenamiento con una memoria RAM de 12 GB. Es de excelente calidad, ¿por qué? Porque este dispositivo lo compré de 512 GB y funciona excelentemente, así que lo recomiendo al 100. Además, este dispositivo, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Podrían decirse? Bueno, este dispositivo no tiene lo que es certificación IP68, tiene una certificación IP67 resistente a salpicaduras, a lluvia y cosas así, podría decirse. Así que no es bueno para lo que es en inmersiones y con las caídas. La pantalla, su cristal puede quebrarse fácilmente, podría decirse. Aunque en verdad, la que se quiebra rápidamente son sus cristales, pero de sus cámaras traseras. Y sí, vamos a hablar ahora de sus cámaras traseras, podría decirse. Ya hablamos un poco de su construcción y su característica físicas internas y externas. Y su batería, su batería dura muchísimo, así que te sirve en todo el ámbito de la vida. Como les he dicho anteriormente, vamos a hablar ahora de su apartado cámaras. Cuando nos enfocamos en el apartado cámaras, comenzamos con su cámara frontal. Recuerden que su cámara frontal tiene una resolución de 60 megapíxeles. Al mismo tiempo, podemos usar lo que es los 60 megapíxeles o podemos reducirnos a usar 12 megapíxeles. O lo pondríamos en automático para que el dispositivo decida cómo usarlo. Si entre 60 megapíxeles o 12 megapíxeles en sí. Recuerden que cuando utilizamos lo que es 60 megapíxeles, tenemos que colocar el dispositivo en su High Resolution. Que significa 60 megapíxeles, pero en su cámara frontal. Ya cuando nos vamos en lo que es las fotografías normales en cámara frontal, las tomas de 12 megapíxeles. Si las ponemos de esta forma, pero recuerden que tiene lo que es el focal pixel. Así que el dispositivo decide cómo usarlo y en qué momento. Ya cuando nos vamos en sus cámaras traseras, como pueden observar, tiene tres cámaras traseras. Y voy a ir describiéndolas cada una. En la parte de arriba nos encontramos con su cámara gran angular. En la parte del centro, su cámara principal. Y en la parte de abajo, su cámara Tuff. Sí. Vamos a hablar primero de su cámara de arriba. Y para qué nos funciona, podría decirse. E incluso en la parte de abajo, el dispositivo dice que cuenta con cámaras de 50 megapíxeles. No significa de que todas sean de 50 megapíxeles. Las únicas de 50 megapíxeles son las de arriba y la del centro. La de abajo es una cámara Tuff de 8 o de 5 megapíxeles aproximadamente. Ya cuando nos vamos en lo que es la cámara de arriba. La cámara de arriba, recuerden que es la cámara gran angular. La que hace que tomemos una gran amplitud en las fotografías. O que también podamos tomar videos con una gran amplitud o un gran rango de distancia, podría decirse. Además, la cámara principal, perdón, la cámara gran angular. Esta cámara nos sirve durante el día o durante la noche. Además, nos sirve para poder tomar fotografías o videos. No importa la condición de luz. El dispositivo se comporta excelentemente. Ya cuando nos vamos también con la cámara de arriba. La cámara gran angular. Esta cámara también nos sirve para lo que es las fotografías macro o los videos macro. Esta es la cámara que se utiliza para las fotografías macro. Y además, también la puedes tomar en 50 megapíxeles. No necesitas tomar nada. Ya que el dispositivo automáticamente acercas el objeto y va a identificar que es una fotografía macro. Además, cuando nos vamos con su cámara principal. Su cámara principal también cuenta con 50 megapíxeles el sensor. Y al mismo tiempo, se pueden tomar fotografías en 50 megapíxeles o en 12 megapíxeles. O lo colocamos en automático para que el dispositivo decida en qué momento utilizarlo. Ya cuando nos vamos también en lo que es el sensor de la cámara gran angular. Que se me ha olvidado decirles. Cuenta con una apertura 2.0 y es de excelente calidad. Funciona muy bien durante el día o durante la noche. Ya cuando nos vamos en la cámara principal. Cuenta con un sensor de 1.6. Sí, es un sensor muy muy luminoso. Y nos sirve para todos los ámbitos de la vida. Ya sea en el día o durante la noche. Nos sirve excelente y lo podemos utilizar. Además, en los videos. La cámara principal toma videos en 4K. A 60 frames por segundo o a 30 frames por segundo. Y cuando nos vamos a lo que es la cámara gran angular. También toma videos en 4K a 30 frames por segundo. Ya cuando nos vamos en lo que es la cámara TUF. La cámara TUF, recuerden que es la tercera cámara. Y la mayor parte de la persona no les gusta. Porque no tiene excelente resolución. Pero esta cámara la utilizamos para lo que es el modo portray mode. Recuerden de que este es el portray mode. Sí. También la cámara gran... Perdón, la cámara principal. Pero de selfies también puedes tomar en portray mode. Pero salen un poquito extrañas. Como los ejemplos que les voy a dejar al final. Para que lo puedan observar. Y además en su cámara principal. Utilizará para el portray mode. En video o en fotografía. Con la cámara principal y la cámara TUF. Eso es la que nos serviría. Ahora voy a enseñarles lo que es. Lo que es. Como estamos en el apartado cámara. Voy a enseñarles lo que es su interfaz. Su interfaz es de esta forma. Y como pueden ver. Me encuentro ahí. Y tiene rastreo de cara automático. Además ella sola me está tomando fotografías. Porque está programada a tomarse la fotografía. Cuando uno sonríe. Como pueden observar. Lo hace automáticamente. Y cuando nos vamos a lo que es la cámara principal. Vamos a colocar la cámara principal. Para enseñarles cuáles son las funciones. Que tiene el dispositivo. El dispositivo con su cámara frontal. Podemos colocarle lo que es el modo video. Y el modo video. El dispositivo lo toma en la siguiente resolución. Las toma en video. Perdón. De cámara frontal en 4K. O Full HD. Cuando es en 4K. La toma a 30 frames por segundo. Las fotografías también la puede tomar con cámara frontal. Y el modo portray mode. También funciona. El modo profesional también funciona con su cámara de selfies. O su cámara frontal. Ya cuando nos vamos en más opciones. Pueden ver todas las opciones que tiene el dispositivo. También les voy a dejar en la parte de los laterales. Las opciones o los modos que podemos tomar fotografías. O las funciones que tienen las cámaras de este dispositivo. Como pueden observar. Se las iré describiendo. Para que sepan cuáles son estas. Las que tiene el dispositivo en sí. Las funciones son las siguientes. El cutout. El cutout. Nunca lo he utilizado. Así que no podría decidir. Para que funciona. Podría decirse. También tiene el spot color. El spot color. Como saben. Es que vamos a elegir. Que color puede salir en el video. O en la fotografía en sí. Además tiene lo que es el night vision. Recuerden que el night vision. Es el modo noche. Y el modo noche. Es muy diferente al modo noche. Pero en automático. Cuando ponemos la cámara. Y detecta en la cámara normal. O la fotografía normal. Detecta el modo noche. Lo toma normalmente. Pero si utilizamos el modo noche. Esto hace que tenga muchas más funciones. En la fotografía. Por eso es el night vision. También tiene el cinema graph. El cinema graph. Es el modo cine. De este dispositivo. También lo tiene. También tiene el modo panorama. El modo group selfie. El group selfie. Es que vamos a utilizar la cámara frontal. Y vamos a moverla de un lado a otro. Para que sea un selfie. Pero grupal. Además tiene el ultra res. Como les decía anteriormente. El ultra res. Es utilizar la máxima resolución. De las cámaras del dispositivo. En este caso de 50 megapíxeles. Las cámaras traseras. Pero la del centro. Y la de arriba. Y cuando nos vamos. En lo que es ultra res. El ultra res. También funciona con su cámara principal. Pero recuerden que su cámara principal. Tiene una resolución de 60 megapíxeles. No de 50. Además tiene lo que es el modo escanear. Pues si. Para escanear documentos. Podría decirse. Además tiene el dual capture. Recuerden que el dual capture. Es utilizar ambas cámaras. La gran angular. O la principal. O viceversa. Además tiene el modo timelapse. O el modo spot color en video. Y el dual capture en video. Esas son las funciones. Es que tiene el dispositivo MC. Y cuando nos vamos. En la configuración. También tiene. La inteligencia artificial. En las cámaras. Y se funciona. Y funciona excelentemente. Podría decirse. Y pues bueno. Esto ha sido todo. Acerca de la review. De este dispositivo. Con su apartado cámaras. Y su apartado físico. Ahora vamos a lo primordial. Vamos a ver. Cómo se ven los videos. O cómo se ven. Las fotografías con el video. Vamos a comenzar. Viendo primero. Lo que son. Las fotografías tomadas. Con Motorola Edge Plus 2022. Pero con su cámara principal. Ya sea en 60 megapíxeles. O en 12 megapíxeles. Vamos a ello. Why don't we do东ples. Yo no. Co. la. Asada. Ya pudimos observar los selfies que toma este dispositivo no importa en la resolución que sea, ya pudimos observar la calidad que los toma y las toma de excelente calidad, ahora vamos a ir a las fotografías pero tomadas con sus cámaras traseras, recuerden que esto vamos a usar sus dos cámaras, pero primero vamos a enumerarlos, vamos a ver primero lo que son sus fotografías a personas con sus cámaras traseras, luego lo que son con cámara gran angular y sucesivamente hasta llegar al modo normal con sus cámaras traseras y de último vamos a colocar el modo macro, vamos a ver las fotografías con el modo macro para que vean la resolución que tiene y como se ven de bonitas, vamos a ver sus fotografías tomadas con Motorola Edge Bloss 2022 usando sus cámaras traseras, vamos a ello los puntos de la ley 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 de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya pudimos observar su cámara. Selfies o frontal. Ya pudimos observar sus cámaras traseras en el modo fotografía. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se comportarán los videos? Podría decirse. Pues bueno, vamos a ver lo que son sus videos tomados con Motorola Edge Plus 2022. Vamos a ver sus videos con su cámara angular y su cámara principal tomadas en el formato 4K a 30 frames por segundo. Vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!